desde la comunicación hasta hablar de temas de cómo cuidar tu aspecto físico a través de una nueva tendencia que se llama Zumba. Hoy tenemos un episodio totalmente renovado y refrescando contenido porque la gente siempre le gusta ver cosas buenas, cosas interesantes, ya sea en TikTok, ya sea en YouTube, ya sea en Instagram, en cualquiera de nuestras redes que también nos puede seguir, que como siempre dicen, ahí estamos a su disposición. Suscríbete y eso es todo. Pues hoy vamos a estar conversando con Katherine Hernández, una excelente comunicadora que proviene, paisana mía, proviene de Venezuela y que ha estado cosechando éxito uno tras otro y que ahora hoy en día forma parte importante de la comunicación aquí en la República Dominicana con proyectos importantes a nivel internacional. También estaremos hablando con Raquel Cabrera acerca de la oratoria, cómo hablar bien, cómo expresarse, cómo modular, gestionar, hacer gesticulaciones, perdón, acerca de lo importante de la proyección de la imagen. Y también estaremos hablando con Jira Yanguela, quien es una instructora de Zumba y este es un gran renglón que ha estado acomodando muchas de las cosas que usted tiene por ahí desarticulada, pues usted tiene que hacer Zumba. Y con eso empezamos nuestro episodio el día de hoy aquí en este Leonardo Late Show. Así es, con toda esta energía, bueno ya ustedes vieron cuánta fuerza y cuánta adrenalina hay que tener y sobre todo por estos tiempos. Esto yo pienso que es como un remedio para uno contrarrestar tanto estrés. Y por eso tenemos a nuestra siguiente invitada en este episodio, Jira Yanguela. Bienvenida, Jira. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y feliz de estar aquí. Qué chévere, qué chévere. Mira, esto es un tema que yo estaba hablando hace unos días con una amiga mía acerca sobre la Zumba y que de cierta manera me estaba explicando más o menos cómo era que había nacido este, digamos, este estilo de vida, porque yo siento que es una particularidad para poder, digamos, que desintoxicar el cuerpo de todas esas cosas que uno acumula en el día a día. ¿Cómo llegas tú primero a descubrir este renglón, esta disciplina que sin duda está todavía en boca de muchos y algunos todavía no saben cómo se practica? Mira, Zumba nació, fue un colombiano quien la creó, quien la fundó. Él estaba, se fue a Miami, pero él un día en una clase, él daba clase de baile aeróbico y un día se le quedó su música y él puso un improviso, pero esa improvisación le salió bien. Y ahí creo, cuando le preguntaron su clase, se llama Zumba y ya todos saben que es algo internacional, es una franquicia donde empezó con el baile y yo siempre decía, ¿y por qué mi país todavía no vean Zumba? Pero sí, tenemos 14 años ya en Zumba y lo que más me gustó de esta clase es que para todo el mundo, es una clase de una hora donde tú, como dices, cuando sales del trabajo, muchas veces en estos tiempos, de tapones, de estrés, la gente le gusta bailar y el baile te desconecta. Entonces, yo hace 14 años me certifiqué y empecé con la modalidad Zumba Fitness, pero como todas las marcas y todas las empresas siempre queremos crecer y ellos ya hay después varias certificaciones que son Aqua Zumba, que es la de la piscina, tenemos Zumba Tonic, que es con pesita, tenemos Zumba Step, que con el Step hay Zumba Kids, que es para los niños, también está Zumba Gol, que es para las personas de más edad que no pueden hacer ejercicios de alto impacto, pero siempre bailando. O sea, todas estas ramificaciones de un solo gremio, por así decirlo, de una sola disciplina, todas se practican de la misma manera, ¿cuáles serían las diferencias entre todas estas? Y además que tú, como una profesional de esto, han habido estas certificaciones, como bien lo nombrabas hace rato, ¿cómo llegamos a certificarnos como instructores de Zumba? Las certificaciones vienen, antes no venían al país, pero ya, como todos saben, República Dominicana es, siempre estamos a la vanguardia de todo, entonces, cada vez, cada cierto tiempo, pues viene una persona que es un SIN member, que pertenece a Zumba, y es la persona que están capacitadas para certificar. Ok. Y cuando vienen, siempre lo anuncian en la página Zumba.com, siempre tú te enteras, cuando tú quieres buscar, inclusive, un instructor certificado, que muchas veces la gente no sabe que es una certificación, donde hay que llevarse de un régimen y de un seguimiento para preparar la clase. Claro. Entonces, ahí te certificas. Muchas veces cuando me preguntan, ¿qué se necesita para certificarse? Que te guste bailar, que te guste bailar, que te guste conectar, que te guste... Y, sobre todo, tener un esquema, porque Zumba es una marca donde, como dices, depende de las ramificaciones. Zumba Fitness es puro baile. Puro baile donde hay diferentes ritmos. Se empieza con un calentamiento para preparar el cuerpo, luego tenemos merengue, salsa, cumbia, reggaetón, dembow, bachata, soca, dance hall, es toda una... Y terminamos siempre con el estiramiento. Es toda una clase bien preparada. Lo que es aqua Zumba es una clase de 45 minutos, es una clase que la gente dice, en la piscina el instructor está afuera, pero yo tengo que pensar que estoy dentro. ¿Por qué? Porque el agua tiene fuerza. Entonces, es una clase, inclusive por eso son 45 minutos, porque trabajas con el cuerpo. Es una clase donde yo me divierto, me fascina y me encanta darla, porque yo tengo que hacer la fuerza dentro del agua. Entonces, por ejemplo, yo no puedo hacer así, porque si no la gente va a hacer así. Entonces, yo tengo que, inclusive, ser histriónica, como abraza el agua. Es una cosa de sentirlo. Y yo siento que estoy dentro, pero realmente estoy fuera. Es una clase buenísima, tonifica, es para personas, inclusive, que no pueden hacer ejercicio de alto impacto. Oh, me entiendo, sí. Inclusive hay gente que ha sufrido lesiones, pero como lo mandan a ejercicio en la piscina y lo que les gusta es el baile, pues hace aqua Zumba. Está lo que es Zumba Tonin, que es con las pesitas, que es para tonificar tu cuerpo una hora, buenísima la clase, al que le gusta el step, la clase de step. La de los niños me encanta, sobre todo porque ellos te mandan la música. No es la música que uno quiere. Ellos mensualmente te mandan un sing, el sing es donde viene la música, y tú tratas siempre de por lo menos el 70% de tu clase que sea de la que ellos te dan, porque lógicamente eso va a todos los países. Y quizás en este país somos muy latinos, quizás algo muy suave no nos pega o no nos gusta o nos gusta mantener el ritmo. Entonces eso me encanta, que todos los días puedo dar una clase diferente. Claro, y qué bien, porque tienen muchas diferencias una con la otra. Ahora que según lo escucho, como me lo comentas. Y también, mira, Gira, aparte de todo esto, que tenemos varios targets dentro de las ramificaciones de la Zumba. ¿Cómo afecta esto psicológicamente ahora que estamos viviendo en unos tiempos donde se está hablando mucho sobre la salud mental? Y siento que esto es uno de los escapes, como yo había dicho al principio, de uno prepararse, de preparar el cuerpo y también de mentalizarse, a poder tener la resistencia para poder desarrollar todo ese esfuerzo que involucra el cuerpo entero. ¿Cuál crees tú que ha sido el impacto psicológico que han tenido tus propios estudiantes o alumnos, como lo dirías, dentro de tus clases? Qué buena pregunta, porque una de las cosas que yo, y no hay nada más que tú lo expliques de tu propio testimonio. Yo lo he vivido. Yo he tenido diferentes etapas. A mí últimamente, en los últimos años, justo antes de pandemia, yo he vivido varios golpes fuertes personales en mi vida. Sin embargo, yo a veces pienso que si yo no hubiese tenido el baile, no lo puedo explicar y dar testimonio de lo que uno siente cuando está bailando. En el caso mío, cuando antes de tener mis situaciones, yo identificaba a mis alumnas. Había alguna alumna que llegaba una hora antes con un librito de rezar y yo decía, esta tiene un problemita. Otra que llegaba y me decía, yo necesito ponerme bonita porque mi esposo. Otro venía a los niños. Entonces, yo aprendí que cuando la gente estaba en esa hora, la gente desconectaba. Entonces, yo también empecé a trabajar la personalidad, empecé a tomar cursos para yo también identificar la parte emocional de las personas, porque me encanta compartir, sobre todo ayudar. Entonces, me di cuenta que las personas cuando salían, llegaban tristes, se ponían detrás, pero a la tercera canción estaban como... Entonces, ¿cómo impacta esto de tu manera psicológicamente? Cuando tú bailas, tú liberas endorfinas, liberas dopamina, que es la hormona de la felicidad. También hay que educar el tema de la nutrición, porque nosotros somos lo que comemos literalmente. Hay mucha gente que no tiene esta correlatividad entre hacer ejercicios y qué es lo que comemos a diario. Entonces, ¿en esta parte tú también instruyes a las personas a cómo reeducarse su parte de nutrición? Mira, cuando yo también empecé con la parte de la... Yo veía que todo el mundo me preguntaba de la alimentación. Yo lo que hice fue que hablé con nutricionistas, me acompañaba de ellos. A veces íbamos a paneles y yo decía, me quiero hacer acompañar de un nutricionista, porque lo que yo nunca voy a hacer es aconsejar o decir algo que yo no sé. Claro. Yo le aconsejo a las personas que quieran rebajar de peso, que quieran tener una librita, que vayan a un nutricionista, que vayan a un endocrinólogo. Yo en el caso, como te digo, este último año me pasó que gracias a Dios yo siempre he tenido un metabolismo acelerado porque siempre he hecho ejercicio, siempre he dicho que el ejercicio es salud para todo, física y emocionalmente. Y yo hace un año, vivir tan rápido, porque yo hago varias, no solamente yo hago zumba, yo tengo otras facetas. Sí, sí. Entonces, iba como muy rápido. Y cada vez que yo vengo muy rápido, viene Dios y me dice, vamos. Y el año pasado pasé una situación con una fisura en la rodilla y yo tuve que parar tres meses. Y en esos meses yo cogí unas libritas. Entonces, ahí yo empecé a decir, oh, hay que cuidarse. Claro. Entonces, sí, todo es un balance. Si hoy te gusta comer algo que todo el mundo nos gusta comer, una pizza, pues al otro día tú haces un balance y comes balanceado, te comes una buena carne, con unos vegetales, controlas el azúcar, controla las grasas, pero todo es un régimen. Entonces, yo sí siempre me he hecho acompañar de nutricionistas que me ayudan con la parte de la alimentación y es lo que le recomiendo a todo el mundo, que no invente, porque nosotros nos encanta inventar. Mira, esa pastilla rebaja, déjame beberla. Mira, tú como coach tienes muchos retos además, porque aparte de esto también se acercan a ti personas que te pueden llegar a decir, Gira, mira, me duele la espalda, me duele una rodilla, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo yo con los ejercicios poder librarme de estos malestares? Aparte de eso tienes que tener una respuesta segura para toda esa gente que te está viendo como una guía. Claro, yo lo que hago siempre, como digo, las recomendaciones, yo tengo un doctor que él es ortopeda y él siempre me dice, le dice, me mandó Gira y él a veces me llama, él me dice, óyeme, y le digo yo, bueno, cuando me preguntan, yo siempre recomiendo y de hecho, a veces cuando me preguntan, yo llamo al nutricionista, justo ayer me preguntaron, mira, ¿con quién tú crees? Mira, yo tengo que rebajar 20 libras y yo por más ejercicio, ¿qué hago? Entonces, lo que dijiste, hay que cuidarse el ejercicio, pero hay que cuidar también lo que comemos. Entonces, ahí ya le di el teléfono, la llamé, le dije, te va a sentir súper bien porque él te va a poner de lo que a ti te gusta. Y como te digo, es un balance, somos lo que comemos, somos lo que hacemos y todo así es en la vida. Así es. Y una cosa que me gustaría abundar en este programa es que la parte más bonita que tiene Zumba es la parte de ayudar. Una de las cosas que más me enamoró es la responsabilidad social, que creo que es algo que debemos trabajar en nuestro país porque si todas las empresas e instituciones trabajáramos en lo que es responsabilidad social, viviríamos siempre en un país mejor. Yo desde pequeña le doy gracias a Dios que siempre he podido contribuir a la sociedad con diferentes responsabilidades sociales. Siempre he pertenecido a muchas fundaciones que donde cada vez que me llaman, ahí yo estoy porque yo creo que todos debemos colaborar para vivir en una mejor sociedad. Y en la parte del Zumbatón, que es la parte donde nosotros Zumba la creó y la creó primeramente con el cáncer, que fue para hacer Zumbatón y poder recaudar fondos para las distintas fundaciones, que hay muchísimas, para poder pagar tratamientos de las personas que no pueden. Entonces, de ahí fuimos creciendo. Ya vinimos y empezamos a aportar en todas las fundaciones. De hecho, siempre aportamos en el árbol de la esperanza, que siempre participan fundaciones. El mes que viene, en octubre, tenemos el Zumbatón del cáncer. Y siempre, como te digo, es aportar un poquito de lo que la vida te ha dado y de tu talento. Que para mí, cuando un ser humano tiene un corazón bonito y limpio y lo proyecta, y utiliza lo que tú sabes hacer para ayudar, es la parte más bonita que me ha encantado a mí. Claro, y que además la gente siempre espera algo más. Siempre que funcionamos, como que nos estamos viendo sobre todo por el tema de las redes. Y hablando de eso, Gira, ¿cómo te contactamos? Pueden contactarme en las redes, como Gira Yanguela. Ahí verán todas mis facetas, porque como te digo, tengo tres trabajos, que no lo llamo trabajo, lo llamo vida, porque me encanta, me levanto siempre feliz. Y los invito a que siempre sigan las redes, para que se enteren de la parte más bonita, que a mí me llena el alma, me alimenta, que es la de la responsabilidad social, con todo lo que hago. Y sobre todo que el mes que viene, que todos sabemos que en octubre es el mes de cáncer, tenemos varias actividades, para apoyar a todas esas mujeres que nos necesitan. Y te vamos a seguir apoyando a ti también, Gira, muchísimas gracias por acompañarnos. Esta es tu casa. Gracias por la invitación, y te tomaré la palabra. Así será. Muchas gracias. Gracias.